¿Cuántos animales por hectárea estamos metiendo aquí? 8 por hectárea y está manejándose bien ajá vean ustedes estos pastizales 8 vacas por hectárea, ¿cuál es el toro? ese nació aquí también este ganado ya es venezolano pues pero son hijos del rebaño argentino a uruguayo argentino y uruguayo es decir, de la unión de Sudamérica del cono sur al caribe a los andes bueno, vamos caminando vamos a devolvernos para ir a la planta para ir a la planta la planta no hay tiempo de hacer todo el recorrido vamos al set intercambiamos la planta la planta, ¿qué capacidad tiene instalada? ¿cuántos litros de leche puede procesar por día? 30.000 litros 30.000 litros ¿cuántas plantas hemos inaugurado hasta ahora con esta? las 14 plantas las 14 están funcionando sí señor de hecho para presentar una cifra solo que el programa de vaso de leche escolar estamos vamos a distribuir ya estamos produciendo 400.000 vasos de leche para 400.000 niños a nivel nacional en estas 14 plantas exactamente y entiendo que tenemos ya un nuevo conjunto de plantas que están listas para ser inauguradas ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cómo están muchachas? tenemos tres disponibles ¿cómo están ustedes? buenas tardes a todos y a todas hola ¿qué tal? ¿ustedes trabajan aquí? ¿dónde? ¿en la planta? en Cebal ¿pero ustedes son de aquí? ah de Caracas ¿qué les parece esta montaña? maravillosa pero ustedes trajeron chaqueta yo no no me dijeron que ¿cómo están ustedes? ¿usted es la qué? la Guardia Nacional la Guardia Bolivariana ¿cómo están ustedes? al batallón de milicia usted es el comandante del batallón de milicia ¿apellido? teniente coronel Goblin caballero Casanova caballero Casanova ¿qué tal? ¿cómo está la milicia? el batallón tiene su sede ¿dónde? acá mismo en el cobre frente a la plaza Bolívar correcto salúdame a todos los oficiales a las tropas a los milicianos y milicianas igualmente bolivarianos la milicia un aplauso para la milicia métanse a la milicia a todos la juventud los productores vamos a ver ¿por dónde vamos ahora? ¿quieren encandilado con aquel faro? ¿por dónde entramos? acá por esta calera que estamos allí vamos a ver ¿cuál es la entrada de la planta? esta es la entrada vamos a ver ¿dónde llega la leche? ¿dónde están los productos? vamos a ver los productos los productos los tenemos todos aquí en el centro no, allá dentro de la planta ah todo el recorrido interno la receptoría se encuentra habría que cruzar para hacer todo el recorrido no, pero no podemos ir directo donde está la producción final ¿sí? ¿por dónde? vamos por acá ¿por dónde? vamos pues vamos a ver yo quiero ver donde están los productos finales por la hora cuidado cuidado con el cable poco a poco muchachos esto aquí que es esta es parte de la planta ¿no? sí hola compadre aquí se recibe la leche ¿no? esto es comandante todo el área de servicios y detrás de esto está la recepción de leche a nuestra derecha buenas tardes a todos buenas noches buenas noches que dice aquí discurso de angostura dignados conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular eminentemente justo eminentemente moral que encadene la opresión la anarquía y la culpa un gobierno que haga reinar la inocencia la humildad y la paz un gobierno que haga reinar que haga triunfar bajo las leyes las leyes inexorables la igualdad y la libertad es el socialismo de Bolívar socialismo bolivariano la igualdad y la libertad sin igualdad no hay libertad que valga hola vamos por donde por aquí vamos a ver los productos donde está la producción final acá no, no, no yo quería allá donde está la planta ah, entonces vamos a pasar vamos la parte donde están los productos ya la parte final vamos a ver vamos a ver cómo está hijo cómo le va vamos a ver yo quiero ver donde llega la producción final por lo menos ah hace cuánto se terminó esta planta ajá bueno estamos inaugurándola oficialmente la planta cómo están ustedes hola muchachas bien de esta manera observamos en este momento al presidente Hugo Chávez de Frías de quien se encuentra conversando y con los todo el personal que elabora aquí en esta planta de producción socialista recordemos la planta procesadora de leche campaña admirable porque no es capitalista no está aquí para producir ganancias mercancías para enriquecer a un volvés para el pueblo para el pueblo para consumo para satisfacer necesidades de consumo de alimentos donde están los productos hola a ver aquí adelante tenemos también yo lo de aquí vamos a mostrar lo que es en la área que es grande ajá bienvenido epa compadre como están ustedes la planta de leche el cobre queda inaugurada formalmente inaugurada compañero saludo hermano hola muchacha como estáis compañera gracias comandante estos son los productos que elaboramos como usted puede ver esta es toda la línea de proceso de queso en la cual hacemos nuestra planta lo que es el queso blanco pasteurizado y el queso amarillo tipo gold este es el queso amarillo exacto blanco pasteurizado blanco pasteurizado en presentación de un kilo y este en presentación de tres kilos yo quiero resaltar la importancia de esto ve como en esta montaña se produce bueno la leche se incrementa la producción de ganadería de leche y luego miren producto de calidad que no va a caer en manos de la avaricia del capital no esto es para la alimentación de todos esto es una de las grandes diferencias entre el capitalismo y el socialismo esta planta que aquí se instaló toda esta tecnología todos ustedes trabajadoras y trabajadores todos los productores de ganado hemos visto algunos de ellos allí todas esas vacas lecheras que ahora están produciendo hasta 60 litros por leche diario Dios mío récord nacional histórico todo eso tiene que tener un solo fin la economía para el servicio o al servicio del ser humano y eso en el capitalismo es imposible solo es posible en el socialismo en el capitalismo esto es para ganar plata para hacer rico a los capitalistas en el socialismo esto no es para ganar plata esto es para ganar vida nivel de vida ganar felicidad y todos ganemos lo felicito porque estamos construyendo el socialismo así se construye el socialismo la mejor forma de decir es hacer es haciendo eso lo dijo José Martí un gran revolucionario y ahora que más vamos a hacer en la línea compadre compadre cuenta con dos tinas polivalentes la cual agilizan el proceso de elaboración del queso esta es la tina de preprensado en este momento este es para el queso ¿no? si aquí cae la cuajada ajá y ustedes no hacen yogur no nuestra marca está destinada para estas tres tines inicialmente queso pasteurizado queso amarillo y la línea de leche fluida en presentación de 900 la leche leche fluida pasteurizada y homogenizada ¿dónde está la leche pasteurizada? este es un proceso otra área pero también se puede hacer yogur ¿eh?